Milán, AP, las acciones de Fiat Chrysler se desplomaron el lunes debido a la preocupación por la salida del director general Sergio Martione, cuyo ímpetu y creatividad cimentaron el éxito de la compañía. Las acciones de la armadora ítalo-estadounidense perdieron 3% en las primeras operaciones desde que se dio a conocer el delicado estado de salud de Martione durante el fin de semana. El mercado se mostró volátil, en especial ante las noticias de la renuncia del director de las operaciones europeas y de Medio Oriente, quien había sido considerado como uno de los posibles sucesores de Martione. Ferrari, de donde Martione también fue reemplazado, cedió el 5%. El consejo directivo de Fiat Chrysler nombró el sábado al ejecutivo de Jeep Mike Malay como nuevo CEO, con lo que se aceleró inesperadamente una transición que estaba planeada para principios del próximo año. La compañía informó que Martione, de 66 años, sufrió complicaciones tras una cirugía en el hombro realizada en Zurich el mes pasado y que empeoró en los últimos días, por lo que no podía retomar sus labores. No se dieron a conocer mayores detalles, Martione deja un vacío difícil de llenar. Los analistas atribuyen su visión de la industria y su capacidad para concretar acuerdos y asumir riesgos como factores para que la capitalización del mercado de Fiat haya aumentado 10 veces desde que asumió el cargo en 2004. Y aunque estaba programado a jubilarse en 2019, la mayoría anticipaba que mantuviera algún papel dentro de la compañía, algunos de nosotros asumimos que permanecería como presidente y siguiera dando órdenes por teléfono, dijo Max Warburton, analista en el despacho de investigación de mercado Bernstein, quien a menudo tuvo enfrentamientos públicos con Martione en conferencias telefónicas sobre los ingresos de la compañía. En esta nota, Italia-Milan Fiat Chrysler Sergio Martione.